Pues vaya puta mierda contra los BB Aquí si, aquí si Juanillo Ay, que cabrón, se lo ha cortado este Zendom ¿Haló? Hola, hola Zendom ¿Dónde estoy? Me han echado Zendom Predator por mí, ¿sabes? ¿Eh? ¿En serio que estás yendo andando? ¿En serio que me tengo que ir andando? ¿En español? Sí, sí, Spanish, como la tortilla ¿De dónde están? ¿De dónde están? Ah, ¿sabes? ¿De dónde está? ¿De dónde está...? Pues voy a subir, creo ¡Vamos, Mufasa! ¡Vamos, Mufasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Te he dejado ahí un coche, ¿eh? No te he dejado tirado ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! ¡Metele un Nostradamus! Tomajau del Ramadán, ¿no? Aquí me han puesto minas a destajo, tú ¡Ey, que tienes uno detrás! ¡Hala! ¡Qué heavy, eh! ¿Tienes ahí una sensibilidad a siete? ¡Oh! ¡Atención! Se ha neutralizado el objeto... ¡Me voy yendo yo al foale! ¡Mientras tú pillate esta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí hay alguien! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo alfa! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vais a Charlie! ¡Yo voy a Echo! ¡Voy a Echo! ¡Voy! 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 ¡No! 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 ¡No te arate! No te dejo apuntar, ¿eh? Acabamos de perder el objetivo, hermano. Campo otra vez. Juanillo, te dejo en Charlie y nos vamos a Apoteca y yo al otro lado. Venga, va. Eh, sí. Algo a resalto. Más original. Bueno, mientras Apoteca pilla esto, me doy yo al alfa. Esto sí que es una buena estrategia militar. Se acaba de neutralizar el objetivo, Charlie. Vaya musicote. Aquí oriental. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Hacemos lo de antes, Juanillo. Hacemos lo de antes, Juanillo. Hacemos lo que digo, Charly. Oh, man. Ahí va, me he comido la puta, Claymore. Y el Billionus le va al revivir. Que hijo puta. Venga, vosotros estáis ahí. Me voy a eco. Me voy a eco. Y el Billionus le va al revivir. Hay un helicóptero. ¿Habistó, no? Ahí va, que hay aquí una especie de cosa automática ¡Ah! ¡Qué cabrón! El de la coctelera Vegetta Jorge ¡Ah! ¡Pero si le he dado 7000 balas, tío! Me voy a cambiar la pipa de todas las pipas ¿Cuál es la que más mola? ¿Sorty? ¿Sorty, quita que te cagas? Daño... Zeta Daño no sé qué Magnum ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡La rex! ¡La rex! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Compensador! ¡Cañón! 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 ¡Es que tampoco me mola mucho! ¿Y esta? ¿Se puede poner silenciador a... ...de ese enemigo? Sí, pues ya está, tío ¡Ah! ¡Esto mola que te cagas! ¡Ah! ¡Esto como ha cambiado! Parece que hay un helicóptero enemigo justo al sur de tu ubicación ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta ya está perdidísima! ¡Esto ya está muy perdido! Mira, ocultación en las sombras Invisible... 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 ¡Esto sí es un pistolón! ¡Esto sí es un pistolón! ¡Se ha neutralizado el objetivo, Charlie! ¡Esto está perdido! ¡Esto está perdidísimo! ¡Eh! ¡Hay un coche ahí, en Charlie! ¿Volvemos? ¿O no? ¡Pasamos todo! ¡El puto coche! ¡Es que me pilla ya a lejos! ¡Y estoy cansado! ¡Pasamos un actions index! ¡Pasamos un ejemplo! Parece que hay un tank enemigo al sur de tu ubicación Vale... Pues nada, palizote. Pulpito in the flow A la siguiente mejor Vale